Hace unas dos semanas posicionamos a los consejos consultivos por los enfoques de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los mismos que ya fueron posicionados con las autoridades en un evento público. Nosotros a cada uno de ellos hemos presentado ya una matriz de trabajo, la cual también le socializamos, cuál es el plan de trabajo por cada uno de los enfoques a los cuales ellos se van a adherir a esta planificación. Y además también van a generar la observancia de cada una de esas actividades con respecto a cómo norman sus actividades y funciones. Nosotros con todo eso también tendremos la participación dentro del Consejo de Participación Ciudadana para formarlos en diferentes temas, sobre todo dentro del tema de transparencia y anticorrupción, dos temas principales para que ellos puedan hacer en la mejor forma el ejercicio de sus funciones. Esto, con esto nosotros iniciaremos, además también participaron dentro del evento público de lanzamiento de la Agenda Nacional para la Igualdad, contamos con la participación de cada uno de ellos. Posterior a esto generaremos también una alimentación de una base de datos para poder incluir también las actividades que como consejos consultivos tengan previsto realizar, pero además también con el aporte de cada uno de los colectivos y organizaciones a las cuales ellos representan. Dentro de los consejos consultivos, los cuales fueron ya posicionados, se encuentran niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Nosotros, posterior a esto, seguiremos conformando los demás consejos consultivos con respecto a los grupos de atención prioritaria, como tenemos también los cuales van a ser los más próximos, tenemos el de mujeres y de personas con discapacidad. Para no conglomerar cada una de las acciones que estamos realizando como Consejo Cantonal y Plataforma Social Municipal, es por eso que hemos dividido en diferentes meses la selección y la conformación de cada uno de estos consejos consultivos. Además, también comentarles que el día de mañana se empezará con la convocatoria para la conformación por los enfoques de mujeres y personas con discapacidad. Posterior a esto, nosotros estaremos escogiendo los consejos consultivos, también por los enfoques de LGBTI y movilidad humana, y finalizando también con el enfoque de pueblos y nacionalidades. Por el enfoque de mujeres y por el enfoque de personas con discapacidad, el único requisito que se diferencia es la presencia de un representante en caso de que sea necesario. De ahí, tanto como personas con discapacidad y mujeres, los requisitos son ser mayor de edad, contar con el apoyo de algún colectivo u organización la cual le auspicie, y además también necesitaríamos la copia de cédula, la cual ellos tendrán que llenarlo de forma virtual al formulario de Google, el cual estará dentro de la convocatoria que será lanzada a través de las redes sociales, tanto del GAD Municipal de La Tacunga como también del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. En este caso, nosotros, en base al reglamento que norma la conformación y la posesión de los consejos consultivos, establece que son seis personas las cuales conforman los consejos consultivos, tanto presidente, vicepresidente, secretario y tres vocales. Fueron seis personas por cada enfoque, seis personas por niños y niñas, seis personas de adolescentes y seis personas de jóvenes, siempre precautelando el principio de paridad dentro de cada uno de estos cargos, por así decirlo. Es decir, si el presidente es hombre, por ende, la mujer tendría que ser vicepresidenta, o relativamente, en el caso de que el presidente sea mujer, vicepresidente tendría que ser hombre.